¿Qué es el movimiento New Age? Peleando en la Guerra Fría. Y entonces se empieza a propagar el consumo de drogas entre los jóvenes. En un casamiento entre las ideas New Age, que fundamentalmente dicen Jesús es mi amigo, Jesús es mi cuate, Jesús es mi pata, Jesús es un compadre más. Podemos ser como Jesús, pero podemos utilizar un booster, es decir, un acelerador de conciencia. Ahí venía el LSD, la marihuana. Luego empiezan los carteles colombianos a aprovecharse industrialmente de este fenómeno. Y nace el siglo XXI. Y fue así de doloroso el nacimiento del siglo XXI. Con el invento del chip, hacia mediados de los años 50's o finales de los años 50's, estamos hablando en la entrada de los años 60's. Empieza a tener importancia el concepto de la inteligencia artificial. Luego, más o menos hacia finales entre los años 1970 y tantos, finales de los años 70's y mediados de los años 80's, nacen las computadoras personales. Bueno, y la evolución del New Age como movimiento, podríamos verlo arrancando en el 76 con los Illuminati. En la época de la iluminación, por supuesto, una era donde la Iglesia Católica cae en desprestigio total. El New Age arranca en el 1850, una especie de eclecticismo entre las filosofías hindúes antiguas con la Europa de la época del iluminismo. En el siglo XXI aparece la Gran Guerra, la Depresión, 1930, y en la Segunda Guerra Mundial. El movimiento New Age tiene mucha importancia y ha influido durante medio siglo sobre el pensamiento de los creyentes en la supremacía aria. Después de la guerra, el proyecto Paperclip recicla a los científicos influidos por el movimiento New Age y el racismo, la ideología aria, hacia los Estados Unidos. Entonces, comienza la carrera espacial, debido a la competencia de Rusia. Ya hacia el año, la década de los 50's a los 70's, aparece un transistor, el CPU, ya como un instrumento o como una tecnología bastante avanzada. Y luego tenemos entre los 60's y los 75's, la entrada plena del New Age por medio de la cultura hippie. Gracias. 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 Gracias.